A ver tú, a ver, otra vez, no, 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 no. Otra vez, suéltale, suelta, suelta el cuerpo. No, a ver, Daniel, respira, pero tranquilo, o sea, no te tenses. Te conozco muy bien, nomás no te sale y te empiezas a tensar y ya menos te sabe, no, relájate, todos ellos también. Otra vez. Por ahí. Todos. Otra vez. Héctor. Va. El sonido, ya lo habíamos desmierto. Aquí. Es exactamente lo mismo de Laura. Silencio. Perdón, perdón, Víctor, lo voy a interrumpir. Cuando está alguien cantando y si a esto le llamamos escenario, excuso decirle qué respeto hay que tener para ello. Si alguien habla, le está faltando el respeto al que está cantando. Está él intentándolo hacer bien. Y vamos a pensar que si alguien habla, lo que queremos es hacer que él se equivoque. Entonces sería un acto de anticompañerismo horrible. Y no se los paso, padre. Ok. Sombra ya, sombra aquí, sombra aquí, sombra allá, sombra aquí, sombra allá. Bueno, ¿qué le pasa? Es, claro. Es que tú estás desconocido. Todos ya están bien. Sí. Todo, la actitud, silencio. No, es que aparte también me... Bueno, bueno. Me siento así. Sí, sí, pero no hable. La actitud de Marinesa, Víctor, ya es correcta. Bueno, es prendida en el número. Tú estás volteando a ver a quién ves, a ver quién te dice algo. No. Todas las dudas son antes o después, no en el momento. Esto tuvieron... Para prenderse esto ya tuvieron cuantos toda la semana. Ya no es verse en ellos. Si Víctor lo está haciendo bien, y tú muy mal, deja a Víctor que lo haga muy bien. O sea, ¿por qué lo quieres desconcentrar a él si a él ya lo tenemos bien? Pero él no se va a desconcentrar. Él no se va a desconcentrar, ni lo intente. No lo vas a lograr. Yo no lo estoy desconcentrando a él. Silencio. No lo vas a lograr. No hay excusas, hija mía. Si lo hace mal, lo hace mal. Y no hay de otra. Porque si a mí me dijeron, ok, lo hacemos de Marina Escola acá y punto. Se acabó. ¿No? ¿Qué pasa? No sé si está bien, cañón. ¿Por qué, güey? No sé, la mañana primero porque Willy me regañó. Pero no fue mi culpa, porque Víctor me estaba distrayendo. Entonces yo volteo y veo a Víctor y pues ya Willy me regañó y desde ahí me agarro toda la clase en carril, ¿no? O sea, después de esa es ascaso, ascaso. Pero pues ya, o sea, dije, bueno, eso se corrige, mañana el canto mejor y mañana me concentro y punto, final. Pero ya todo estaba bien. Nada más que ahorita, no sé, de repente sale Héctor y me dice Laura, ¿sabes qué? Se quedó Héctor, llegaron Laura y me dice Héctor, se quedó allá y yo, ¿qué pasó? A ver, no, es que te llegaran. Y dije, no, pues déjame, voy a ver qué rollo. O sea, el que dijo, no, 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 no me dejaron venir ni nada. Y Héctor llega y me acercó, oye, que no sé qué, quítate contigo, no quiero hablar nunca, que no sé qué. O sea, como que, o sea, güey, ¿qué dices? O sea, me he estado, o sea, como que, a lo mejor en mi horror estar ahí tratando de ayudarlos y todo, pero, o sea. Pero ahorita tenemos que poner en pausa esto para que pueda sacar adelante la canción. Claro, pues. Y si Héctor está, pues ahorita no lo perdes, ya, que se le quite. Que se le quite y en su momento aclarará. ¿Tú no sabes qué es? No, te lo juro que no lo sé.